1741 dólares fue lo que me devolvieron no fue tan difícil todavía no lo creo uno de los choques culturales más grandes que he tenido en este país ha sido el tema de las compras y el consumo las compras fue pues mi mayor choque cultural me parece y específicamente es el tema del retorno y las garantías extendidas estamos a 29 grados ahorita estoy en union square 50% de humedad y la ciudad no puede ser más linda con sol y verano perdón la romantización pero después la gente sonriendo todo llenos de vida el mercadito aquí en union square se viene de verano y si ustedes pues ven mis vídeos de nueva york y espero que lo estén viendo siempre van a ver esto van a encontrar pues aparte de basura como esto en todos lados van a encontrar muchos cartones pero tenía basura para dentro de cartones cajas paquetería y es que es loquísimo solo en la ciudad de nueva york escuchen este dato que encontré solo en la ciudad de nueva york entregan más de 2 millones de paquetes diarios y eso que quiere decir es que el consumo digital el consumo online aquí está en otro nivel y aparte la competencia es durísima aquí porque les digo esto porque yo en el 2019 descubrí algo que se llama garantía extendida y eso me cambió la vida ahora saben lo que es increíble en nueva york menos de manhattan es que si caminas por midtown siempre te vas a topar con el empire state aunque a veces lo normalizó pues todavía me parece increíble en el 2019 pues me compré mi canon 80 de y por consejo de megan le compré garantía extendida por dos años y me olvidé completamente viajé por sudamérica y por cuestiones de vida y amor pues me mudé a estados unidos en el 2019 a finales y como ya saben pues comencé a hacer vídeo en nueva york youtube y me comenzó a ir bien y la cámara luce más y más seguido y casi todos los vídeos de 2020 y parte de 2021 fueron con esa cámara la use en todas las temporadas y todos los climas hasta que llegó su momento y se dañó cuando estuve a punto de comprarme otra pues me acordé que tenía la garantía extendida y le quedaba todavía dos semanas dos semanas le quedaban que me dijeron después de dos semanas que no podían arreglarla y que me devolvían el crédito entiendo es decir me daba una tarjeta cupón para que pueda gastar mil 750 dólares en la tienda así que me compré la 90 de y también esta cámara pues le compré su garantía extendida por dos años también a feliz porque la cámara prácticamente me ha salido gratis y ahora tenía una extensión de dos años más con una cámara más moderna yo sé que no les he dicho que es garantía extendida garantía extendida es cuando pagas un adicional al monto inicial de la cámara para que pues te cubra por cierto tiempo daños caídas cualquier cosa que le pase si no pueden arreglarlo pues te dan una cámara nueva o te dan el crédito entienda como a mí me pasó a mí de un ice coffee place para que vean que no les miento de henry aquí hoy hace dos acá está este correo se llama marcia cosa al principio parecía que era mentira porque la letra está en negrita y pensaba que nadie escriba sin desde best buy y me dice que estás aprobado para un exchange para un intercambio ya había escuchado eso antes pero quería solamente confirmar le dije gracias por el email espero que todo esté bien que es un exchange exactamente para pues no ir me dijo o puedes elegir entre recibir un crédito en la tienda o una cámara en reemplazo nueva no sé si esto les va a pasar a ustedes pero siempre comprense garantía extendida en este país es una locura y una bendición me pasó con la 80d ahora con la 90d hace tres años que me devuelven y esto también habla mal de es un mente sencillo no entiendo en esta tarjeta de aquí que me han dado tengo tanto dinero como para comprar una cámara nueva así que la cámara que me compré me ha salido prácticamente gratis ahora ando buscando scooters ya que cámara ya tengo como este pero no los 50 mil 741 dólares fue lo que me devolvieron todavía no lo creo yo sigo alucinado yo no lo puedo creer a veces primero me compré la 80d después de garantía se me dañó la lleve no puedo repararla me dieron crédito me compré la 90 de la usé se dañó pudieron repararla y me acaban de devolver el crédito las canon las de parece que tiene un problema con el audio que no lo pueden resolver pero increíble increíble que te den así no acuerdo que en perú no era así porque pero salía de la tienda y ya se están carlos si alguno de ustedes sabe de scooter eléctricos pues me dice no me ayuda por ahí para saber cuál comprar va a ser un gran verano no me confunde porque estoy parecido si quieres es un grupo en facebook y él me ha mandado trabajo porque él me pone mandarle mándale un vídeo sí es mi tienda favorita en todo nueva york puedes probar las cosas está jugando videojuegos tienes sección de cámaras gigante ven por ahí cámaras y gente que te ayuda y puedes probar las cámaras bien acá están las cámaras por marcas olympus ya tiene sony ya tienes canon todo lo puedes probar antes de comprarlo que es es una ventaja tremenda no creo que todas las tiendas tienen eso pero si te gustan las cámaras pues se llama vih esta tienda puede ser tu paraíso o tu infierno henry que estás comprado pues a simple vista no lo van a entender son unos clips para mi mochila para mi próximo viaje a europa que estoy haciendo que muy pronto se lo voy a contar unos clips para el viaje a europa y ahora en instagram puse que me hagan preguntas y vamos a ir a vamos a ir respondiendo las cosas porque es hora del atardecer la primera pregunta es de analasca dice que se puede hacer el 4 de julio sinceramente no lo sé por qué porque va a ser mi primer 4 de julio con todo abierto sin restricciones normalmente fue artificiales pero no lo sé todavía no la anuncia a ver acá mariana me dice cuál es la época más barata para viajar claramente la época más barata para viajar es invierno enero febrero que no mucha gente quiere venir pero cuando digan barato especificen sus precios porque para mí ya cambió el concepto de barato no hay ahora es tan caro que pues para mí barato casi puede ser 10 dólares una pregunta interesante que dice garés 26 dice nueva york en navidad o nueva york en verano la verdad que nueva york en cualquier momento de mayor en cualquier momento es espectacular les soy soy honesto pues la mejor época es primavera y otoño y tiene suerte porque a veces pues llueve o el clima cambia muy rápido pero primavera y otoño serían mis temporadas favoritas para venir acá miren el clima nada más que hay miren las vistas que hay si les toca sol y voy a responder la última la última pregunta de gaj patagónic no hiciste vídeos a santo domingo pues santo domingo fui en colaboración con techo que es esta organización que ayuda a construir casas en todo latinoamérica principalmente y sólo tuve tres días allá de los cuales hice trabajo físico que estaba cansado el rato pero lo bueno de estos viajes es que te da a conocer cierta parte del país que no puedes conocer normalmente además te da como la entradita para que puedas volver nuevamente así que pienso volver a santo domingo a república dominicana y estamos con un atardecer de película también así que voy a hacer las preguntas en instagram síganme por allá también pues tengan en cuenta que vas a tener que gastarte el crédito de que te dan en la tienda en la tienda o salvo que lo puedas vender también porque si se puede vender y no todos pues tenemos la suerte de que no puedan arreglarlo y te devuelvan el crédito porque en muchos casos también te pueden arreglar la cámara o el o el aparato y lo devuelven arreglado entonces miren esto están bailando entrando hablando hay algo me encanta nueva york